Hola chicos, este video es para hablar en el chat, bueno, vamos a reaccionar a 3 videos nomas y ya, vamos a reaccionar a videos de mi amigo Leo, vean, el reto va a ser conseguir un pico de hierro, bueno, el reto es diferente, por eso va a ser un pico de hierro, porque no puede ser diamante, porque el diamante es clarito, y bueno, aquí picamos esto, picamos, picamos, vamos a ver el final, hierro boludo, ya, bueno, ahí si lo veo, ya, ahora si pueden ver el color azul del cielo, extrañado, ya copiaste el nombre, en serio, copiaste el nombre, bueno, bueno, otro de nombre de Estel, bueno, el Estel XT, bueno, aquí estamos, aquí en el directo, no vean, no vean, no vean, no vean, no vean, no vean su nombre, vamos a ver este, vamos a ver qué polo, vamos a ver qué polo, es polo, y por cierto, y por cierto, aquí tengo, yo, tengo un perfil, ¡Gelú, belleza tropica de este verano! ¿Qué de eso es el mundo espana darle like a este video? ¡Gracias! 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 me esta comiendo tantas cosas random hola amigos 2 horas 5 minutos un recorte bueno aquí es en las duramos 8 asi que vamos a a la de mi amiga Lady estas son partidos de Skyward bueno ahi esta partidos de Skyward si ya tambien tengo pc tambien tengo pc tambien tengo pc tambien tengo pc bueno no 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 si espero que te guste bueno adios amigos espero que les haya gustado este video no olviden dejar su like adios 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 Gracias.